Fomentar desde la edad más temprana y durante la juventud la posibilidad de opinión y pensamiento crítico es la finalidad del segundo diálogo Yo Opino Es Mi Derecho, instancia liderada por el Consejo de la Infancia y el Ministerio de Educación. La idea es que niños y adolescentes entre 4 y 18 años sepan hacerse oír y manifestar sus visiones de mundo de la mejor manera y de esta forma ser incluidos su punto de vista en las futuras políticas de gobierno. Lo que los niños nos puedan decir en este proceso de participación a lo largo de todo Chile va a ser entregado a la presidencia para que sean considerados en las próximas decisiones que se tomen en el país con respecto a la infancia. La segunda vez, el segundo año que como gobierno estamos llamando a los niños sujetos de derechos a participar en esta jornada que van a ser del día 25 al 28 de octubre. Durante esos tres días se sumarán establecimientos educacionales, jardines y agrupaciones infantiles y juveniles de toda la región. Tanto la Junji, el INJUP y profesores valoren esta instancia de fomento a la participación ciudadana pues además de formarse una opinión crítica frente a la realidad, aprenden a decidir por ellos mismos. En el fondo los niños dentro de los jardines infantiles pueden opinar y pueden decir, ¿cierto? qué es lo que prefieren y qué es lo que no y empezar, ¿cierto? a trabajar poco a poco lo que es el razonamiento, lo que son las argumentaciones a través del modelado de las educadoras a través, ¿cierto? de poder ofrecer las opciones en concreto. A mí me parece que es súper necesario el poder escuchar la opinión de los niños, niñas y adolescentes porque muchas veces entregan una mirada que los adultos no entienden o no ven y por lo tanto muchas veces ayuda a poder aterrizar ciertos temas. Mira, a los mismos chicos yo les he dicho que ahora es cuando tienen que opinar porque van a tener una autoridad que lo esté escuchando y que también les he mencionado que es importante que cuando opinen den su fundamento para que sean tomados en serio. Su opinión puede ser buena, puede ser mala, las dos son igual de válidas. Aunque eso sí, entre los estudiantes no están muy confiados de este proceso de diálogo entre los jóvenes y el gobierno. Según indican, solo es algo simbólico y su opinión no será tomada en cuenta por el Ejecutivo a la hora de generar políticas para la juventud. O sea, que más que nada lo hacen como para después tomar decisiones diciendo que le preguntaron a los jóvenes, pero creo que todos sabemos que no va a ser así que obviamente ellos van a elegir lo que les conviene a ellos no más. Yo creo que es súper bueno esa fomentación porque muchas veces se dice que los jóvenes son como el futuro del país, entonces el hecho de que tengan como un consentimiento social o sepan sobre política también ayuda a los demás, a los que están atrás de nosotros a que también se interesan. Yo creo que es importante porque en la vida adulta va a ser necesario tener como una opinión de todo, o sea, no solamente una opinión de lo que ellos creen que tú piensas, sino tener una visión crítica de todo. La participación en los diálogos de Yo Opino es mi Derecho es voluntaria y se puede hacer en dos modalidades, individual o por grupo, ingresando y registrándose en www.yoopino.cl. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!